Ahora la famosa actriz Emma Stone, está en el ojo del huracán. La ganadora del Oscar por su actuación en la cinta, La La Land, sorprendió a sus seguidores al ser captada en traje de baño por los paparazzis junto a la expareja de Jennifer Aniston en lo que parecen ser unas vacaciones románticas. De acuerdo con diversos medios internacionales, ambos actores pasaron varios días juntos en una cabaña privada, en Saint Paul de Vence, al sur de Francia.